Música 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 y ahora no te juega el dato aoteca en a epeira a natejo nuna atato aoteo en mata y temayera y te tatu baja coca matar a tebe de informa a nina y mató jejo coruato que ten una es a puto mayera y tatu y no y ney y janaroa y ahora narapano y chile y el mundo nos encontramos en un nuevo capítulo de tu programa cama tara tv te informa el día de hoy nos encontramos en la dependencia de la bodega municipal en donde seremos partícipes del turno y del equipo que se encarga de la saneamiento en nuestra comuna de janaroa acompáñenme y sea partícipe de este capítulo especial también no podemos dejar de mencionar a todos quienes colaboran con nuestro programa a última aquí ni o sean y renta car molchino te vaca fish loretta lencería baitea spa o bajera pano y también pova etea gracias por colaborar en nuestro capítulo especial del día de hoy no se lo pierdan y sean partícipes de esta gran primicia y una y una y bueno querida comunidad en este minuto nos encontramos con todo el equipo que se encarga de sanear nuestra comunidad en el turno pm benito reinaldo y charly que no nos harán partícipes de sus labores y como camatara es un programa lleno de sorpresas el día de hoy nos acompaña nuestro querido tío a cajana quien también será partícipe de nuestro equipo tío y ahora no por duda ya no van a todos en este desafío especial así que acompáñenos querida comunidad para conocer las labores que realiza nuestro querido camión de la limpieza junto a este gran equipo de dieta mano a la obra no no ya no 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 Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? ¿Cómo va la basura? Está lleno. ¿Cómo va la basura? 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 y y y y y y y y y ¡Aquí es el nombre Maducoa! ¡No te vas a dejar el marido de gol! ¡Vamos! 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 ¿Has visto accidentes en este trabajo? ¿Has visto? ¿O no? ¡Vamos! ¿No? 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 ¿A veces muchos autos estacionados? ¿No puede pasar bien el camión? ¿Está bueno ahí? ¿Y la gente? ¿No? ¿No hay gente buena? ¿Ni ahí? ¿Ni ahí con su basura? ¿No? 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 ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tío, acá, ¿qué piensan de esta cantidad de basura? ¿Qué piensan ustedes de la cantidad de basura que hemos recogido en este momento? No, más que cantidad de basura, la irresponsabilidad de la comunidad, cómo reciclan su basura. Echan cualquier cosa en la bolsa, botellas, plásticas, pañales y todo. No, 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 no. Está reciclado. Esto es basura normal. Basura, desecho. Desecho. Y son toneladas. Todo está en Bahía Ahori. Esto va a Bahía Ahori. Ahora vamos al epicentro, el centro, donde hay terremotos de basura. ¿Cómo podemos inducir a las personas para que resistan? ¡Vegetales, plástico, cartón, ropa, tirón de oreja, Lira Mar! ¡Vegetales, plástico, cartón, ropa! ¡Vegetales, plástico, cartón, ropa! ¡Vegetales, plástico, cartón, ropa, tirón de oreja! ¡Vegetales, plástico, cartón, ropa! ¡Vegetales, plástico, cartón, ropa! ¡Vegetales, plástico, cartón, ropa! No, quisimos venir en el turno de la noche, en el turno de tarde. Le encargo el olor a esta gente. No, 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 no. No, 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 no. Por esta gente que hace esta labor. Por Reinaldo, por el Charly, por Benito y con todos sus compañeros también de turno. Por Polina y su equipo. No, 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 no. Bueno, querida comunidad, ahora nos encontramos en la otra sección de nuestro querido Camión de la Limpieza junto a tío Benito. Tío Benito, ¿cómo estás? Todo bien, hija. Queremos saber cuántos años llevas tú manejando el Camión de la Limpieza. Mira, 15 años, desde el año 2006, este año cumplió 15 años, no, ya lo cumplí en septiembre. ¡Ah, ya! Oye, cuéntame, ¿qué es lo más difícil de este trabajo? La paciencia. La paciencia. La paciencia con todas las cosas que ves en la basura, la descoordinación a veces también. La inconsciencia de la gente. La inconsciencia, los dolores y todo eso. ¿Ven cómo digan? Pero, gracias a Dios que se ha ido mejorando. Claro, empezamos en pañales. Hoy en día ya se puede decir que está todo bien organizado, va bien en camino, hay poca basura. Me refiero ya no, basura de esparramada, que era lo que más encontramos cuando trabajábamos. ¿Cuándo partiste de este trabajo? Claro, claro. La municipalidad ha sido bien constante, bien responsable. No puedo decir nada de la municipalidad. Siempre han estado, nos han estado apoyando en todo. ¿Han estado predispuestos a? Exacto, exacto, exacto. No tengo nada que decir. No tengo nada que decir. Tavana lo mismo, muy buena persona, muy buen gente. Pero, como te digo, es un trabajo muy sacrificado, especialmente para mis compañeros que son los que se sacan la mugre afuera. Exacto, que tienen que lidiar con todo este tema de los dolores, de la basura. Muchos compañeros han pasado al lado mío. Les doy las gracias por el hecho de haber trabajado conmigo y ayudar a la gente a la misma isla, a limpiar la isla, a mantenerla limpia, a darle otra cara. Porque hoy día se puede decir que la isla es muy limpia, yo lo puedo decir, la isla es limpia, pero para eso tiene que haber gente para limpiarla. De hecho, podría ser más limpia si recicláramos, si tuviéramos más conciencia. Yo en el año 2013 estuve en Holanda y me impresioné el país, un país bien ordenado, a veces que es muy chico, pero yo lo veo 50 años o 30 años a la isla parecida con respecto a la basura. Podríamos replicar obviamente los ejemplos de afuera. Exacto, fue un increíble, un país muy ordenado, muy bien organizado. Las calles son muy parecidas acá, los pueblos, las ciudades son muy, con muchos adogretos, con muchos lugares verdes. Hay conas, claro que son más con pitura, asfalto y todas esas ondas, porque es hilera y todas esas ondas, pero yo me fijé en el hecho de trabajar solamente un camión de basura. O sea, una persona amanezcaba y nadie más. Nadie más, no era necesario. No era necesario porque todo fue hospitalizado y la gente, la basura estaba bajo piso. Tú llegabas y sacabas y encontrastabas unas planchas de aluminio, trataban, bueno, sacabas el mismo camión, una grúa, lo levantabas y venían los contáineros abajo. Entonces tú decías, ¿dónde estaba la basura? Exacto, podríamos replicar esas cosas más prácticas. Ojalá, sí, ojalá se pueda, para allá vamos. Oye, tío, ¿te has sentido alguna vez discriminado por trabajar aquí? No, no, para nada. Bueno, usted sabe mi historia, pero a lo que voy yo, no, al contrario. Siempre humilde, consciente de lo que hago. Esta pega me hizo ser una persona más responsable de mi vida. Más consciente con el medio ambiente también. Exacto, más consciente con el medio, la naturaleza misma. No, estoy aprendiendo, y todavía necesito aprender más con respecto a esto. Ojalá haya más ayuda. Qué bueno que ustedes estén acá con nosotros, viendo realmente cómo nosotros nos sacrificábamos por la limpieza de la isla. ¿Qué más te puedo contar? ¿Qué piensas tú? ¿Cuál sería lo mejor alguna buena práctica que podamos generar acá en Kapanui para poder reciclar, aumentar el porcentaje de reciclar? Yo creo que seguir reciclando, seguir con ese tema. No hay que perdernos del reciclaje. Seguir con más responsabilidad, darle más aprendizaje a los niños, a las generaciones futuras que vienen ahora. Sigamos manteniendo, ir al campo, sacar la basura de las playas. Todo eso es lo que está cargando el efecto climático. Sí, porque está abarcando a bastantes cosas. Exacto, exacto. Todos sabemos que el cambio climático ya es irreversible. Vimos Vayaori. Y Vayaori y la isla es un lugar tan frágil, tan pequeño. A mí, yo como persona que trabajo ahí, me da pena, me da pena cómo ese lugar se ha ido deteriorando año tras año. Aquí la de yo, entre el 2006, vi cómo era Vayaori. Hoy en día, puedo decir que ya no es Vayaori. No. Es un lugar tan lleno de basura. Exacto. De nuestra propia basura. De nuestra propia basura. ¿Pero dónde quieres que la vayas? No nos hacemos cargo de nuestros residuos. No podíamos botarla en otro lado, no sé, llevarla al continente, no sé. Oiga tío, bueno, ¿qué ha sido lo más difícil, aparte de lidiar con la paciencia, para ti en este trabajo? Lo más difícil, las horas de trabajo. Empezamos muy, muy, muy tarde. Empezábamos a la una de la mañana y terminábamos a las ocho de la mañana. Wow. Recién, cuando recién empezamos. Nos costó mucho encontrar una ruta que nos acomodáramos y fuera también accesible junto con el horario de suelo, que la gente se acostumbrara a la hora que estábamos pasando. Hoy en día puedo decir que estamos con una ruta muy buena. Hacemos, abarcamos gran parte de la isla, pero en menos horas. ¿En menos horas? Claro, porque está ordenado y nos coordinamos bien con nuestros compañeros, eso es lo bueno. ¿Ustedes trabajan por sistema de turnos? Justamente, hay tres turnos. Turnos en la tarde, en la mañana, en la tarde, en la mañana, en la tarde y el día domingo. Ok. ¿Y a sábado también hay uno? ¿Te ha pasado alguna anécdota así en este camión? Me imagino que sí. Muchas anécdotas. Tengo para escribir un libro acá. No, pero eso queda en mí. ¿En la memoria? En la memoria. ¿La gente? ¿Qué tal el trato de la gente con ustedes? Nada que decir, nada que decir. Al contrario, siempre, siempre. Especialmente en la Navidad, porque me enfoca trabajar los feriados también. Gente se acerca, porque todo el día de la Navidad nos regala comida, a veces plata. No tengo nada que decir de la comunidad. Al contrario, siempre han estado juntos con nosotros, apoyándonos. A mí, a mi grupo. Especialmente. Fuimos los que empezamos acá. Por la pandemia es lo mismo. Fuimos los primeros, éramos los únicos que andábamos limpiando en la noche, mientras la isla estaba toda resguardada. Exacto. Entonces. Entonces, siguieron manteniendo su trabajo. Exacto. Gracias a Dios que no perdimos esa pega. Al contrario, se duplicó, se duplicó. ¿Hoy en la pandemia se dice que había más basura o menos basura? No. Mira, la verdad, donde se oculta bastante basura es desde diciembre, noviembre, más o menos, hacia adelante. Ya. Porque ahora con la... Se abrenen los vuelos, llegaba más gente. Entonces, ya no era un camión que íbamos a botar. Son dos camiones. Son dos. Ok. Entonces, es bastante basura. ¿Y ahora la apertura, notaste el aumento? Sí, hay un cambio. O sea, hoy en día, lunes, ustedes se dieron cuenta. Esto como, pero escucha una cantidad. Y eso que estamos recién en la mitad. ¿En la mitad del turno? En la mitad. ¿A qué hora se desocupan ustedes generalmente? Mira, normalmente estamos saliendo a las seis y terminamos como a las nueve y nueve y media, Diego. Pero con este turno, día lunes, normalmente a las once y media, ¿cuánto para las doce? ¿Cuánto para las doce? Oye, ¿algún mensaje que les podamos mandar a la comunidad? A la comunidad, bueno, que sigan con la limpieza, que no se olviden nunca de eso, de limpiar nuestra tierra, porque es lo único que nos heredaron, los tribunas. Hay que pensar en las generaciones que vienen para que se mantenga una isla. Hoy en día, la isla es limpia, el turista lo dice, la isla es un lugar muy limpio, que está bien organizado, a pesar de una isla. Está bien inscribido. Pero desgracia a todas las personas que trabajaron conmigo. ¿Qué puedo decir? Las primeras personas fueron los que vieron lo que yo hoy te estoy contando. Los muchachos que están acá son nuevos. Pero hay gente atrás mía que pasó mucho, mucho sufrimiento, muchas desigualdades. Compañero Tapanui, me mando un saludo, gracias por estar conmigo y haber ayudado a la isla, a pesar de que se fueron algunos más o menos, no conformes. Me imagino un trabajo tan sacrificado como este. Pero les doy las gracias por haberme estado conmigo y haberme acompañado en esta cruzada, que era enseñarle a las personas y a la gente la limpieza, mantener la limpieza. Nada más que eso, respeto. Respeto mutuo. Ya, así que ya lo saben comunidad, es el pensaje, piensen en las futuras generaciones, reciclen, reutilicemos, disminificamos un poco el flujo de basura que estamos generando. Bueno tío, gracias. Ahora me voy a ir atrás con los chiquillos. Vendemos medio botados nuestros invitados. ¿Me saco el sombrero con usted por habernos acompañado? No, un honor para mí, yo tenía muchas ganas de conocer el trabajo que ustedes realizan, porque para mí es bastante admirable la labor que ustedes hacen en pos de nuestra comunidad. Así que te damos las gracias por compartirnos tu experiencia con Kamatara. Vieron aquí en Kamatara TV exclusivamente. Ahora nos vamos a donde nuestro invitado a Cajaca, que nos está esperando de pionero. De pasar a ti. Hola, es el training. Esperamos. Esperamos ¿Alguna vez te ha tocado tener que salir corriendo por los vidrios? ¿Eh? Las primeras veces estaba pabeando machito en la cara la hueá De ahí caché que hay que estar atento porque se revienta los vidrios Te llega todo en los ojos Mira viste Bueno querida comunidad hemos llegado al final de este capítulo especial del día de hoy Queremos darle las gracias a todo el equipo de saneamiento por recibirnos también Tío Benito algún mensaje que quiera mandarle a la comunidad Las gracias por estar siempre con nosotros apoyándonos Y las gracias a mis ex compañeros que estuvieron también trabajando A todo el grupo Miguel Alonso Marco Oji que falleció Y una serie de gente que estuvo junto al lado mío Charlie Jeque José Ica Un buen soldado Un buen amigo Que he estado siempre pendiente del reciclaje y de la basura Dale las gracias a todos ustedes Muchas gracias Maururu tío Tío Aca ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Algún mensaje para nuestra comunidad después de ver donde las papas queman? No, eh Comunidad con tal de que es admirable el trabajo que hacen las personas humanas, padres, hijos Y gente de esta tierra Que está preocupado desde siempre todos los días de velar que la isla esté limpia Pero nos preocupa mucho la otra parte La otra parte es la parte humana donde ellos están ahí con todo su esfuerzo Yo lo he visto, trabajé con ellos y trabajamos juntos Vimos como ellos se esfuerzan para ir a buscar y limpiar las calles Y lo que vemos de resultados son la irresponsabilidad de reciclar y hacer bien el trabajo Ellos no son cualquier cosa, son seres humanos Que ayudan a limpiar a nuestra isla Me gustaría que ustedes pudieran cada vez que lo vean todos los días saludarlos No me interesa Y decirles gracias Y reconocerlos a ellos por su trabajo Por lo que hacen, por la municipalidad, por lo que hacen con el equipo humano que tienen Que tienen doble turno Y agradecer a tu oportunidad que me diste de subir al camión Estar detrás tuyo, correr, tirar la basura, limpiar algunas situaciones Lo que me ha mostrado eso me ha enseñado mucho más a ser más humano con ustedes Y ustedes están siempre en sentido peligrando en que el chofer debe estar escapeando a todos los vehículos Y los que están al costado están saltando ahí con toda la maniobra Le dicen training Todos los peligros que tienen que pasar Pero también el tema de prevención de riesgo También Todos los peligros Y eso hay que tenerlo mucho cuidado Yo agradecer a Matara por la invitación Que me hacen sentir parte del equipo Gracias por estos minutos, horas Haber caminado con ustedes Limpiar las calles de Rapanul con ustedes Reinaldo Maururu Benito Maururu Charly Maururu Anita Maururu Por invitarme a ser partícipe de esta realidad De una realidad No muy lejana de nosotros Así que gracias al equipo Queremos darle las gracias Las manos Así que ese es el mensaje querida comunidad Reduzca, recicle, reutilice Sea más consciente con nuestra isla Es un lugar muy pequeño Así que con Mauá, Maururu y Orana Quiere pura, pura era Tau a tu todo, tu rimane